Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz Francisco Burgoa, un prestigiosísimo abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. Gracias como siempre, Francisco, te aprecio mucho tu generosa participación con nosotros. Al contado, mi querido Ricardo Rocha, con el gusto de saludarte a ti y tu audiencia. Como bien sabes, Francisco, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, advirtió que el recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos avalado por la Cámara de Diputados pone en riesgo la operación y los servicios del INE en un año de seis elecciones estatales. Incluso dice que no alcanzarán esos recursos para la consulta de revocación de mandato a la que están presionando al INE. Pero, y aquí la pregunta para ti, es que advirtió que ahora acudirían a instancias judiciales, quiero suponer que se refiere a la Suprema Corte de Justicia para intentar que se revoque esta determinación del legislativo, el recorte. Pues la pregunta es si, de acuerdo a la más estricta legalidad, el INE tiene posibilidades de presentar ante la Corte una impugnación a esta determinación del legislativo. Sí, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de poder presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en contra de la Cámara de Diputados y por lo que hace al presupuesto de egresos de la Federación dos mil veintidós, que de hecho el INE va a poder hacerlo a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Va a tener treinta días para que se haga esta impugnación. Ahora, hay un antecedente importante, Ricardo, que es importante tenerlo en cuenta. El año pasado ya el INE había presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte respecto del presupuesto y específicamente con el propósito de tener recursos para realizar la consulta popular, la que tuvimos apenas el primero de agosto pasado, pero en ese momento la Corte dijo que no, porque el INE tenía la obligación de estar considerando en la solicitud de presupuesto para este año los recursos adicionales para la consulta popular que ya pasó. Bueno, entonces, lo importante es que siguiendo este argumento de la Corte, en donde nos queda muy claro que el INE sí estuvo solicitando recursos a la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados, como sabemos, simplemente no se los quiso otorgar. Por lo tanto, la Corte, yo consideraría que tiene los argumentos jurídicos para así revertir esta decisión y que se le puedan otorgar, pues, cuando menos, la cantidad en específico que requieren, los tres mil ochocientos treinta millones de pesos. ¿Cuál sería la vía? ¿Tiene que esperarse el INE a que aparezca esta determinación de recorte en el diario oficial? ¿Eso entendí, mi querido Francisco? Así es, este querido Ricardo. Ricardo, sabemos que ya la Cámara de Diputados por fin aprobó después de esta sesión maratónica y de desechar las casi dos mil reservas, ya aprobó el presupuesto de egresos en lo general, en lo particular, ya se lo turnó al presidente de la República, el presidente de la República en cualquier momento estará ya publicando el presupuesto de egresos dos mil veintidós en el diario oficial de la Federación. A partir de ahí va a contar el INE con treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional y la Suprema Corte debería de resolverla de forma prioritaria considerando que a inicios del próximo año dos mil veintidós eventualmente se estaría llevando la consulta de revocación de mandato. O sea que la ruta crítica establecería que en cuanto el INE presente esta controversia, que no impugnación, yo me equivoqué, en cuanto el INE presente esta controversia, la Corte tendría que, no tiene un plazo por lo que entiendo determinado, pero sí tendría que resolver lo antes posible. Es correcto, la Corte no tiene plazos para poder resolver las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, y dicho de una forma genérica, Ricardo, impugnar también se puede decir. Entonces, la Corte no tiene de ninguna manera esta, digamos así, un plazo fijo. Por eso es que debería de resolverlo de forma prioritaria. Inclusive la propia Constitución señala que si el presidente de alguna de las cámaras o el presidente de la República pudiera estarle pidiendo a la Corte que resuelva de forma prioritaria algún asunto, lo podría hacer. Entonces, esperemos que en su momento la Corte lo haga porque el INE requiere tener esta previsión presupuestal para que eventualmente, si es que se juntan las casi tres millones de firmas, se pueda llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato. Oye, Francisco, y a propósito, también hubo un recorte, mil y tantos millones, según recuerdo, para la Judicatura y para la propia Corte. En este caso, ¿la Corte podría presentar ante sí misma una controversia? Es buena la pregunta, Ricardo, pero no, no puede. No tiene la facultad de presentar controversias porque ahí sí se ve en una situación de juez y parte. Claro. Entonces, digo, no, no lo tiene, pero sí, lamentablemente, hay una reducción al presupuesto del Poder Judicial de la Federación que esperemos ver cómo se va a estar, en su caso, atendiendo, resolviendo esta situación. ¿Habría alguna posibilidad de que otra instancia, no sé, no sé, cualquier otra instancia académica o, no sé, alguna, al colegio de abogados o algo, presentara la controversia ante la Corte por este recorte a la Judicatura y a la propia Corte? Tendría que ser, en dado caso, la Cámara de Diputados o la Suprema Corte, considerando la reducción del presupuesto al Poder Judicial de la Federación y que, en su caso, podría estar afectando la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Entonces, digo, es lo que podría plantearse. Veremos qué es lo que pasa en ese supuesto, en ambas cámaras del Congreso, por lo que hace a los legisladores de oposición. Pero aquí, los diputados de oposición son los que, en su caso, podrían estar presentando esta demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte para que, en su caso, pudiera resolver. Y aquí, pues, en este caso del INE, pues, obviamente, la Corte será la única instancia que deberá estar resolviendo. ¿Algún otro aspecto que creas que es importante y del cual no te haya preguntado sobre estos temas? Pues, simplemente, Ricardo, digo, la verdad es que sí quiero hacer un comentario en el siguiente aspecto, porque me parece que insistir en que están teniendo el partido oficial y sus aliados quieren tener el plan perfecto para atacar a nuestro árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral, y provocar en la opinión pública una especie de linchamiento, con el propósito de no otorgarles un presupuesto para realizar la revocación de mandato, obligar a que el INE haga esta consulta de revocación con recursos propios y de no poder hacerlo, entonces echarle la culpa para que no se lleve a cabo, y con eso, seguir de alguna forma cimentando el camino para esa eventual reforma constitucional en la que pretenden estar, pues, despidiendo a todos los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, esta parte creo que sí es importante puntualizarla, que no es el INE el que pretende obstaculizar la revocación de mandato, en su caso son los mismos diputados los que la pretenden hacer y que, como dijo mismo Lorenzo Córdoba, paradójicamente, ellos son los que no deciden otorgar un presupuesto y ellos son los que quieren que se lleve a cabo la revocación de mandato. Es el mismo partido oficial y el mismo presidente de la República el que lo quiere, el que quiere llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana, que es de revocación y no ratificación. Como siempre, de verdad, muy, muy aleccionador escucharte, Francisco, estaremos muy atentos a este proceso. Al contrario, me quiero, Ricardo, que tengas un excelente día y muy saludos a tu audiencia. Gracias, gracias. Igual para ti. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx